¡Líder! 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 Con gritos de libertad, Gustavo Francisco Petru Rego llegó a la presidencia de Colombia. El líder de la izquierda que militó en la guerrilla nacionalista del M-19, fue congresista por más de 20 años y gobernó Bogotá, la capital de Colombia entre 2011 y 2015, llega al poder con una promesa de cambio. Colombia, por primera vez en su historia, será gobernada por un líder de izquierda. Aquí, lo que ha ocurrido hoy, con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia, es un cambio. Aquí, lo que viene es un cambio de verdad. En 2001, cuando se produjo un estallido social contra una reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque, que pretendía agravar con más impuestos a las clases medias, la juventud colombiana lideró una de las manifestaciones sociales que abrió la exigencia de un cambio en el país. Durante su primer discurso como presidente electo, Gustavo Petro pidió la libertad para los jóvenes detenidos. ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Otra de las grandes propuestas del líder de izquierda es impulsar una agenda de transición energética en América Latina y establecer un nuevo diálogo con los Estados Unidos. El presidente electo ya recibió llamada de los mandatarios de Argentina, Perú, Chile, Brasil, Bolivia y Venezuela. Una América Latina productiva y no extractivista. Una América Latina que profundice el conocimiento hasta las máximas esferas del saber de la humanidad. Una América Latina que gracias a sus raíces negras e indígenas le pueda proponer al mundo un verdadero reequilibrio con la naturaleza para poder vivir, para poder existir. Una América Latina junta que le pueda gritar a la humanidad que llegó el momento de cambiar para poder vivir. Para poder vivir sabroso. Al ser el presidente más votado en la historia de Colombia, Gustavo Petro propone un gran acuerdo nacional para superar la década de guerra reflejada hace más de 60 años del conflicto que intentó ser superado con el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC en 2016. Si me preguntan para qué es un acuerdo nacional, yo diría para construir los máximos consensos que nos permitan las reformas que hagan que la vida de la familia pueda ser una vida mejor. que allí el viejo y la vieja puedan tener una pensión, que allí el joven, la joven puedan tener una universidad, que allí el niño y la niña puedan tener la leche y el pan y la carne, no sea un artículo de lujo, que allí la familia pueda construirse más unida, más fuerte, más poderosa, porque sus derechos fundamentales como personas humanas se pueden garantizar, se pueden cumplir. Con este llamado a un gran acuerdo nacional, el presidente electo Gustavo Petro asumirá el 7 de agosto el mandato para gobernar Colombia entre el 2022 y 2026. Aaron Corredor, CGTN en Español, Bogotá, Colombia.